Bueno, estamos en el río Narcea y estamos exactamente por encima del embalse de Sotolabarta. Esto sería la cola del embalse, que como lo tienen casi vacío, lo tienen muy bajo, pues hay corriente, por lo tanto es río, ya no es el embalse. Vamos a intentar pescar aquí alguna trucha, más grande que la se cogió el otro día en Galicia. Mira, una forma de pesca tradicional nuestra también, que consiste, nada, simple y fácil, un anzuelo y un plomo, vaya. Pero, ¿qué tiene que hulear esta técnica o esta pesca? Los plomos, que los hacemos nosotros. Bueno, el plomo no lo hacemos, vaya, pero la tal. Mirad, es como los mismos plomos que usamos para pique, pero bueno, mucho más pequeño, claro. Bueno, pondrías esto así y a unos 30 centímetros o por ahí el anzuelo, un meruco y luego la técnica, lo que tal, hay que echar. Y el truco está en que tienes que sentir el plomo que toca en el fondo. Y si logras sentir el plomo que toca en el fondo y que te bote el plomo, pum, 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 al segundo bote te tiene que picar la trucha. Bueno, vamos a ir para abajo y a ver si lo muestro en acción, que es como mejor se ve, pescando. Venga, vamos. Lo guapo del río no es, yo para mí, ¿eh? El pescar es lo de menos, lo guapo es esto, caminar todo por ahí al río. Esto es lo guapo, tío, el caminar, el echa aquí, el echa allá. Intentar buscarle la manera de engañar a las truchas es una pasada, es guapísimo esta pesca. Bueno, a ver si encuentro la bajada al río. Por aquí. Esta pesca es una pasada. Pero bueno, como comento, esto es una pesca de nosotros desde que se abría el río, que el tercer domingo de marzo se solía abrir siempre, pues como en el mar estos meses son muy malos para pescar, bueno, para tener que, como pescamos nosotros con sardina y eso, ya está el agua muy fría y eso, y eso, muy malos estos meses para pescar. Pues entonces lo que hacíamos era, ahora hasta mediados de mayo, era ir al río. Digo, la pesca esta que expliqué aquí, la pesca tradicional. A ver si puedo subir para arriba. Aquí está guapísimo esto aquí, voy a probar aquí. Aquí si pico una trucha no va a ser de 17, eso seguro. Bueno, puede ser también que pique de 17, pero aquí hay unas palancas de la Virgen, a ver si tengo suerte y saco algunas. Venga, vamos. Bueno, vamos a poner el meruco. Un meruco de competición, menudo el pedazo de meruco. Pero bueno, espero que se vea, lo pincho, lo afilamos un poco, ahí. aguanta así la punta del anzolo y sube un poco el meruco para arriba. Ahí, ya está. Esa es la forma de poner el meruco. Bueno, vamos a probar, a ver. Bueno, voy a grabar la echada y todo, venga. Me hago una puta. Vamos a grabar la echada y todo, a ver, eh. Vamos a echar aquí. Primero vamos a echar, primero se pesca siempre, primero hay que pescar cerca. Vamos a echar a la salsa. Bueno, venga, voy a cortar, luego grabos y pica. ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya pepino! Ahí viene, ahí viene. ¡Vaya pepino! ¡Uf! ¡Vaya pepino, tío! ¡Vaya pepino, tío! ¡Vaya chuchaca! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se ha apoyado la corriente? Bueno, si la saco, no necesito pescar más. Con esta ya me vale. Pero, cabrón, hay que sacarla. Un pelín más el carrete. Vamos a apoyar la corriente a la cabrona, ¿eh? Ahora si la rimo para acá. ¡Qué guapo, tío! ¡Ey, ey, ey! Ya se va cansando, ¿eh? ¡Oh! ¡Vaya salto que pegó! Nada, esto hay que tener paciencia. Se queda ahí en el sitio, ¿eh? Bueno, poco a poco, vamos. Menos mal que traje la sacadera. Ahora grabando esto, ¿no? Sí. Mira, si levanto la caña ahora, pega un bote fuera al agua. Entonces tengo que poner la caña más baja. Vamos a coger la sacadera, ya. Ahí está la sacadera. ¡Oh! ¡Oh! Tengo un 14, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tampoco puedo andar ahí apretándole mucho. Bueno, aquí que está más parado. A ver si puedo meterla aquí, que está más parada el agua. ¡Buah! ¡Buah! ¡Uf! 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 Se me mete la corriente, la cabrona, tío. No quiero venir para aquí para lo parado, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué lucha! ¡Qué guapo! No todos son salgos y lubinas. ¡Joder! Esto sí que mola, macho. Esto mola mogollón también, ¿eh? Además ya vine expresamente a esto, para sacar una tucha grande. Y con una me basta. No necesito pescar más. Bueno, si pica alguna más, bien. Pero con esta... Con esta, si la saco, ya tengo... Ya doy el día por completado. No sé lo que pesa, pero más de medio kilo pesa, ¿eh? A ver si va viniendo poco a poco, tío. Nada, se apoya ahí a la corriente y no quiere subir para arriba, ¿eh? Quiero meterla aquí, en este parado que hay aquí, para echarle a esa cadera, pero... No quiere, macho. Se queda ahí en el sitio, ahí, y de ahí para arriba no sube. No sé si veis la señal ahí. No sé si se aprecia en la cámara. No sé si tiene sinte aislante blanco, ahí, que se ve ahí. Bueno, yo creo que ya se va cansando, ¿eh? Pero no se le puede apretar tampoco. A ver si la vemos. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¿Ves? Si levanto la caña para arriba, salta fuera al agua. Hay que poner la caña baja, siempre. La caña baja, para que no salte fuera al agua. Oye, todavía se me descuelga otra vez, ¿eh? Qué guapo, tío. Venga, hay que sacarla esta, ¿eh? Vamos a sacarla. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Si me meto otra vez para la corriente, tío. Ya la tenía casi ya. Venga, tío, no te vayas, ¿eh? Ya está, ya está. Joder, macho. A ver si puedo meterla aquí. Hay muchísima corriente. Está complicado, ¿eh? Está complicado, complicado. ¡Epa! Joder, ya casi la tenía, ¿eh? Se me volvió a meter para la corriente. Mira, 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 mira. ¡Oh! Es que tengo un 14. Si tuviese con un 16 o un 18 le podía apretar, pero... Bueno, no tengo prisa tampoco, ¿eh? Venga, venga, vamos. Vamos, que ya va para arriba, va para arriba. Va, va. Venga, vamos, guapa, vamos. Ven con papá, ven. La caña abajo, la caña abajo, que si no me va a saltar. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Todavía está viva de cojones, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Venga, para lo parado. Vamos, para lo parado. Paca bonita, ven, ven, ven. Ahí está. Ahí está. Ahí está, venga, ven, ven, ven. Venga, acá, venga. Venga, acá, venga, acá, venga, acá. ¡Tómala! ¡Qué guapa, tío! Vaya truchaca, tío. Esta le voy a meter a la galla, porque la voy a llevar para comer. ¡Qué truchaca más guapa, tío! Venga, pa' ahí. Vaya batalla que me dio, ¿eh? Mira dónde me picó, aquí, en toda esta cordiente, ¿eh? Ahí está, tío. Vaya guapo, tío. Ya mereció el día. Ya no necesito pescar más. Con una basta. Como decía mi padre, con un pez basta. Vaya pasada. Qué guapa, tío. Pero mira, no tiene pintas rojas esta, ¿eh? Venga, continuamos. Bueno, ahí la podéis ver, ¿eh? Bien, ahora que ya la tengo desenganchada. Ala, pa'l cesto. Luego cojo algo de verde por ahí arriba. Muy guapa. No sé lo que pesará, pero más de medio kilo pesa. Cerca, no sé cuánto pesará. Pero más de medio kilo pesa. 600 gramos o por ahí. Muy guapa, ¿eh? Vaya pasada, ¿eh? Qué guapo, tío. Bueno, ya tenemos otra aquí. Ya tenemos otra aquí. Pero esta no es como la otra, ¿eh? Y de coña, vaya. Ha sido la medida. Sí, 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 la da, sí, sí. Ay, 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 ay. Ya tenemos otra aquí. Esta es más pequeña, pero bueno. No es mala, ¿eh? Así se la pongo pa' que salte, mira. ¿Lo veis? Si levanto la caña pa' arriba, salta. Hay que meter la caña pa' abajo. Mira, voy a levantar la caña pa' que veáis como salta. Si marcha, que marche, ¿eh? Para que veáis como lo que pasa si levanto la caña, ¿eh? ¿Veis lo que pasa si pongo la caña pa' arriba? Hay que poner la caña pa' abajo. Bueno, bueno. Muy guapa, tío. No es como la otra, pero... Pero es buena. Igual es un cuarto kilo por ahí. A ver. Cerramos un tramo de la caña. Cerramos un tramo. A ver, voy a coger la sacadera. Si puedo. Ahí va. Ahora me he caído la sacadera. No, no, no te voy a ir. No me jodas, tío. Ya, ya lo la sacadera, entonces sí que la liamos. A ver. A ver. Puedo arrimarla ya. La tengo aquí delante. Ahí está. A ver, si podemos echar la sacadera. Yo que era pequeña. Yo pequeña, ¿no? Ay, 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 ay. Venga, vamos. Venga, ven para acá. Ven, 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 ven. Estoy para coger un poco más. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 que fallé. Qué malo soy. Otra trucha acá guapa. Sí, señor. No es como la otra, pero bueno. Muy guapa. Esta debe ser un macho. Súper largo. Así puedo subir para arriba. Hala, hala. Bueno, ahí la podéis ver, ¿eh? Muy guapa. Venga. Bueno. Ya está. Ya la maté. Ahora, para el cesto. Una segunda. Ya me empieza a pesar el cesto, ¿eh? Vaya pasada. Bueno, mirad. Luego traigo esta sacadera. Esta sacadera también es tradicional, ¿eh? Esto ya era de antiguamente. Fue de las primeras sacaderas que hubo, ¿eh? La compré, la compré en el rastro, 5 euros. Pero no valía 5 euros, ¿eh? Valió bastante más. Mira, esto haces así. Y ya queda recogida. Ya lo meto en un estuche que trae aquí. No sé si se llega a ver aquí. Se mete aquí. Así. Ahí está. Y la llevas aquí colgada de la cintura. Venga, continuamos. Tengo aquí otro pepino. Otro pepino. Otro pepino. A ver si lo hacemos saltar para que se vea. Vamos a ir bajando para ahí, que hay un poco más de remancho ahí. Así la podemos arrimar para ahí. Uf. Se me va a descolgar por la corriente. Ya verás, ¿eh? Quieta, quieta, quieta. A ver, no se puede... No se puede levantar la caña para arriba. Porque si levanto la caña es cuando pega los botes. A ver si puedo subir para aquí arriba. A ver si puedo. Vale. Vaya aparato, tío. Otra palanca. Debe ser parecida a la primera. A ver si puedo. A ver si la traigo por aquí. Es más pequeña que la primera, pero bueno. La pequeña no tiene nada. A ver. Vamos a cerrarle un tramo la caña. Y luego dos. A ver, cogemos la sacadera. Ahí está. Quieta, quieta, quieta. Ven para acá. Ven con papá, hombre. Ven con papá. Tómala. Muy guapa. Muy guapa. Ni es tan grande que la primera, pero un poco mayor que la segunda es. A ver si le puedo meter la mano, que no se me vaya a escapar. Bueno, aquí no resbala con los dices que tiene. Bueno. Ahí la podéis ver. ¿Eh? Guapa, ¿eh? Esta ya tiene alguna pinta roja. Bueno. Lo siento por tal, pero mira, esto es lo que hay que hacer. Ahí va. Lo que hay que hacer es matarla. Y la manera de matarla es así, para que no sufra. Ya está. ¿Veis? Ya está muerta. Mira, muerta, muerta del todo, ¿eh? Completamente muerta. Es la manera de hacerlo para que no sufra el pez. Ya que no la vamos a llevar. Pero bueno, yo me la llevo hoy porque es la primera, bueno, la primera no, el segundo día que vengo. Y el otro día, como cogí cinco nada más pequeñajas, pues, yo llevo las para casa. Luego ya el resto del año seguramente las suelte todas. A no ser que alguien me pida si le puedo regalar truchas o algo. Bueno, venga. Pues esta es la tercera. Estamos al 50% del cupo. No voy a poner con la cesta. No voy a poner con la cesta como con las seis así de este tamaño que están teniendo estas. Venga, continuamos. Bueno. Hay dos sin tres y tres sin cuatro. Aquí tenemos otra. Buah, vaya parado. Esta es buena también. Un poquito. Hay que meter la caña abajo del agua para que no salte fuera del agua. Vamos a apoyar la corriente, ¿eh? Bueno, la caña baja porque si la levantas se tira fuera del agua y es cuando se puede soltar. A ver si se ve la caña. Mira, 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 ahí está. Hostia, es buena, ¿eh? Vamos a bajar ahí para abajo. A ver si ya podemos echar la sacadera aquí como la otra. Va, 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 ¿a dónde vas? Aquí. Ya está. ¿Me has liado ahí? Vale. Venga, vamos. Echarle a esta cadera. Ya está cansada. Ya viene. Ahí está. ¡Yepa! Tómala. Muy guapa. Muy guapa. Ahí me ha salido ahí el plomo, tío. Bueno, da igual. Luego lo deslí. Muy guapa. Esta me ha notado la mano o la boca. Esto con los tintes que tiene no resbala. Ahí está. Ahí la podéis ver, ¿eh? Muy guapa también. Tamaño cojonudo. Venga, continuamos. Otra trucha. A ver si la veis saltar. Voy a mover la caña por arriba para que se vea a saltar. Eh, eh, eh. Tómala. Otra trucha cojonuda. Vamos a ir ahí donde antes, donde salieron las otras. ¿Dónde estoy pescando, eh? Mira qué corriente hay, eh. Aquí. Ahí estamos. Puede cantar la carreta a la vez que recoges, porque si no, haces bucle luego la puntera. Tengo todo el carreta lleno de arena. Bueno, vamos a hacer aquí la jugada de la cabra, como antes. A viva, es buena, ¿eh? Para aparatos, macho. Digo que no es común coger estas truchas tan grandes, ¿eh? Un aparato cojonudo. No es tan grande como la primera, pero es muy buena, ¿eh? Es la segunda mayor, creo. Va a echar la calle en el lado de allá, macho. Vale, vale, ya está. Bueno, ya está cansada. Ahora recogemos dos tramos, o un tramo de la caña. A ver si puedo, macho, porque... Está muy viva todavía, está muy viva. Bueno. Acogemos el tramo. Vamos a ir arrimándola poco a poco. Está muy viva todavía. A ver, tomo la sacadera. Aquí está, aquí está. A ver, eh. Creo que se esté viendo algo. ¡Oye! Muy guapa, tío. Vaya truchacas que estoy pescando hoy, madre mía. Increíble, tío. Mira. Muy guapa, ¿eh? No sé si llevo cuatro o cinco ya. Hoy me parece que sí. Hoy sí que voy a coger el cupo. No sé cuál es, pero deben ser las diez de la mañana. No, diez y media, once. No miro la hora, a ver. A ver si puedo guardar la sacadera. Bueno, como siempre digo, hay que... Los animales hay que tratarlos bien. Si te lo vas a llegar para comer, lo que hay que hacer es matarla. Que no estés sufriendo en la cesta. La golmeruco está al culo, ¿eh? Lo comió con ganas. Tiene tragado hasta el culo, macho. Ahí. Bueno. Bueno. Pues otra para la cesta. Venga. Venga. Bueno. Voy a enseñaros cómo estoy pescando. A ver. Nada. Eso tiro. Lanzo casi al medio del río. Y tengo que sentir, muy importante, cómo bota el plomo. Hay que intentar sentir cómo bota el plomo. Si no sentimos bota el plomo, no pican. Tiene que botar el plomo. Tiene que botar el plomo. Ahí está botando, ¿no ves? Ahí botó. Pero no picaron. Normalmente cuando bota el plomo, al segundo bote, tiene que picar. Pero bueno, eso hace 20 años, cuando había truchas algún tapado. Ahora te tiene que botar unas cuantas veces para que te piquen. A ver cómo está el meruco. A ver cómo está el meruco. Mira, ya picaron. A ver, parece que a mí sentir picar. A ver si se ve. Mira. Tengo una dentellada aquí, en el meruco atrás. ¿Lo veis? Pues este meruco puedo echarlo 40 veces, que ya no te pican. Las truchas son, no sé, yo para mí son los peces más listos que hay en el mundo. Con esa dentellada, como vuelvo a echar, ya no te pican. Vamos a poner otro meruco. A ver. Meruco de la cola plana. Esto es como, podríamos decir que sería como poner un gamusino en la mar, un cangrejo blando. Este meruco. Ahí. Se ha visto, me parece, ¿no? ¡Opa! ¡Oh! Vengo aguardiente ahí aquí. Aquí está atucha cojonuda. Mira dónde picó, ¿eh? Toda la puta aguardiente esta. Seguimos capaces a, arrimándola poco a poco. Joder, va a truchona. Otro pepino aquí. ¡Uf! No sé si se vio saltar, pero... No, ya está cansado. Hemos hecho la sacadera. Le cogemos un tramo, o dos. Voy a coger dos, mejor. Siempre con tensión. Bueno, ahí podéis ver, ¿eh? Hemos echado esa cadena, a ver. Bueno, ya no sé cuántas llevo. Cuando llevaba dos, perdí la cuenta. Pero me parece que igual ya tengo el cupo, ¿eh? Cinco o seis, no sé las que llevo. Venga, 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 guapa, ven para acá. Ven, 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 ven. Uf, está muy viva todavía, ¿eh? Voy a cansarla un poco. Vamos a dejar aquí que se aguante ahí la corriente para que se canse. Bueno, ya está. Ya están los cojones, ya está. Venga, vamos. A ver si se ve. Vamos. Vamos, vamos, guapa, vamos, 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 vamos. ¡Yopa! ¡Tómala! Muy guapa. Esta sí que tiene pintas rojas. Son muy claras las truchas porque hay mucha riada. Por eso son claras. Si no, serían truchas más negras, más oscuras. Pero al haber tanta riada, pues son más... Lo diré. Son más claras. Mira, que me marcha. Casi se me escapa. Tengo la mano en la boca. Tálate quieta. Ah, esta ya no escapa. Ya está lista. Muy guapa. Bueno. Ya no puedo con la cesta. Voy de lado, ¿eh? Su madre. Cada pedazo de truchas, macho. No contaba yo con esto. Contaba con sacar alguna buena, pero no... Iban a ser todas tan cojonudas. Bueno. Venga, vamos. Yo creo que ya tengo el cupo, ¿eh? Tengo que contarlas a ver. No la vayamos a liar. Bueno. Ya tengo el cupo. Ya cogí las truchas de rigor. Y son las 11 de la mañana. Llega a las 9. 9 y cuarto. Me picaron prácticamente todas las echadas. Estuve picada. Casi todas, vaya. Hay por aquí gente, pero... Están a cucharilla. A cucharilla baja muy alto el río. Pero bueno. Nunca se sabe. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, no. Voy a hacer ahí un cacho ahí. Voy a ponerlas ahí guapas encima de algo verde. Y hacerles una foto. Venga. Chavales y chavalas. Vamos. Continúa el vídeo un poco más adelante. Vamos, jahogada. ¿Qué pasa? ¿Pican, jefe? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo hace huevo cada vez que tiraba picadas todas las veces. Cogió el cupo ya hace media hora. Sí. Ya sabemos aquí. Bueno, mira que aparatos. Nos crieron los bichos de la vieja. Sí, bien, muy bien. Nos crieron más de medio kilo. Está en tapallando. No sé. Nos cagamos a baja mucha agua. Claro, cagamos mucha agua todavía. Sí, sí. Estas con ninfa o eso o algo de eso, ¿no? No, no, son solo hogadas. No, no me gusta pescar. Yo lo que me gusta es pescar. Y luego, ¿qué tal? Ya, pero con tanta agua no... Hoy aquí únicamente con una ninfa. Igual si puedes. No, más que nada para ir a ver cómo está esto. Y ya raro verlo así debajo. Está guapísimo. Porque normalmente aquí está el agua parada. Claro. Pero al estar bajo, pues hay río. Sí. Y bajar a menos cantidad de agua estaría bastante bien. Para mí no, para mí está bien como estar, claro. Para mí podía bajar hasta más todavía. Venga, anda. Venga. Hasta luego. Bueno. Imaginaros las riadas que tiene que haber para sacar los árboles estos aquí, ¿eh? Para la riada, ¿eh? Casi hasta arriba hasta el puente. Mirad toda la madera que hay aquí en el lado de allá, ¿eh? Eso es que yo hago el agua hasta aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues... Es lo que decía. Que a mí el río me gusta, pero sobre todo... Bueno, la mosca abogada también suelo pescar algo, pero a mí lo que me gusta es pescar a cebo. Entonces es muy bueno ahora, al principio de temporada, que bajan los ríos con agua. El otro día estuve en Galicia, pero nada, había poquita agua y eso. Y saqué un montón de trichas pequeñas. Cogí cinco de la medida, pero bueno, la medida... De nada, que le sobraban dos milímetros. A la más pequeña y eso, y medio centímetro, nada. La más grande y pesada, mediría 20 centímetros. Pero hoy sí, hoy menos los aparatos he sacado aquí. La pasada. Mira, son las... Las doce y media y ya tengo el cupo. Bueno, ahora sí va a acabar el vídeo. Voy a hacer ahí un vídeo, un cachín ahí, enseñando las truchas y ya está. Venga, vamos. Bueno, esto es lo que he dado el día. Seis truchas. El cupo. Y esta. La más buena esta. No sé lo que pesará, pero igual pasa medio kilo. Muy bien, ¿no? Bueno, truchas pescadas en el río Narcea. Y ahora me la sonada aquí. Ya van a venir estos para acá como aviones. Igual, igual tardan otros 20 años en volver. Pero bueno. Está guapo este pozo de aquí. Pero bueno, las cogí allí. Allí para abajo. De aquella curva para abajo. En toda la corriente las cogí. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que está guay. Grabé ahí. Me parece que se ve bien cómo dobla la caña y todo. Está muy bien. Venga, anda. Chavales y chavalas. Nos vemos en otro vídeo. Y no se os olvida suscribirse al que no está suscrito. Que es gratis. De momento. Aprovechad ahora que es gratis. Bueno. Vamos a limpiar las truchas. A ver qué es lo que tienen en la barriga. Bueno. Vamos a ver si vemos algo aquí. Esto está vacío. Estos van a ser mosquitos. Se picar un poco porque tenían hambre. Porque no tenían nada. No tenían apenas nada en el estómago. No se ve nada. Es que no tenían nada. Ahí está. Esta sí tiene. Se pide a cosas. Vamos a ver si tiene. Aquí es esto. Mira, tiene merucos Mira, un meruco Tiene merucos en la barriga ¿No lo veis? Merucos tiene Y esto es un Un bicho del río ¿Lo veis? Merucos, a ver si lo tiene Esto también tiene No sé qué es eso Tiene en tierra macho O en piedra las chichas también Esto es tierra, hojas Y a ver esta Bueno, está claro que picaron Porque tenían hambre A ver A ver esto ¿Qué es esto? No sé Hay una cosa negra Me imagino yo que serán Aquí ha descompuesto un pez Un pescado seguramente Y nada más Pues eso es lo que tienen Merucos y mosquitos Es lo que tienen el estómago Bueno Estoy lavándola aquí Y creo además Que no creo que no son truchas Esos son rebos me parece En el grande por lo menos Fija ¿Veis? Que tiene la carne rosa Esos son rebos Es difícil de diferenciar Esos son rebos Esos son rebos Y esto posiblemente también Pero bueno Lo que tiene la carne rosa Rosa es muy grande Esos son rebos Limpitas Ya están limpitas, nada falta regustarlos, comerlos, vaya. Bueno, vamos a esto por la basura, y ya está. Bueno, con esto completamos el vídeo. Venga, nos vemos. No os olvidéis de suscribiros a los que no estáis suscritos. Venga, chao, chao.